La sede de la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo en Buenos Aires ha acogido una de las ruedas de prensa más emocionantes. Estela de Carlotto y su nieto cuentan juntos a la prensa cómo ha sido su reencuentro. La presidenta de esta asociación llevaba décadas buscando a su nieto, un músico que hoy reescribe su historia con testimonios muy emotivos. Mi rol hoy no es de hablar como abuela de Plaza de Mayo, sino acompañar a nuestro nieto, a mi nieto y al nieto de todos. Estaba tocando el piano lo más tranquilo, mate, bizcochito, un día que amenazaba a ser, un día normal. Y bueno, me llama y dice que había salido positivo y que además te tengo que decir que el reencuentro fue maravilloso, muy lindo. El abrazo y todo eso tan esperado. 30.000 desaparecidos. La veía por televisión y de golpe estoy ahí charlando con ella. Evidentemente para mí es diferente que para ella porque yo hace 48 horas que sé quién soy, o sé quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Yo agradezco a Dios y a la vida este regalo. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio y lo quiero seguir manteniendo. También entiendo que hay una familia que hace 30 y pico de años que me está nombrando de esa manera y para ellos soy guido. Es maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Y bueno, yo quisiera que me sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo. Y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización. Gracias.